Bienvenidos otra vez al estudio que hemos tenido durante más de un año. A la fecha ya llevamos quizá más de un año, un mes, del estudio de la doctrina secreta. Recuerden que el año pasado lo hemos dedicado, el año completo, a antropogénesis. Y ahora estamos iniciando ya desde algunas semanas cosmogénesis. Les pido a todos que la vayamos repitiendo. Al unísono si ustedes lo desean. Vamos así. Oh tu sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes para que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies. Y llevarlos, nuestros corazones y nuestras mentes, a distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Después vamos a repetir, por favor. Señor, la siguiente invocación. Hay una beatitud, es de la señora Rada Lurnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, estén resueltos a aprender y compartir sin reservas. Y quisiera, por último, para iniciar este nuevo estudio, digamoslo así, de retomar el estudio, la invocación que ayer subió, Rafa, me gustó muchísimo y la presentamos. Ojalá repitamos, ojalá repitamos todas al unísono. Oh, Pushan, oh, sustentador del todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo el aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Esto viene en el Brandarayán Yaka, capítulo 5, versículo 15. Bien. Estamos empezando con la primera proposición fundamental del proemio de la doctrina secreta. Que hemos estado, de alguna manera, siguiendo las recomendaciones de la hermana Joanne Mills, como les mandamos a ustedes ese pequeño librito. También los comentarios y las indicaciones que hace la condesa de Weinsmister sobre la experiencia que ella tuvo cuando Madame HPV escribió la obra, la doctrina oculta, la doctrina secreta. Y, finalmente, los comentarios del coronel Bowen de cómo estudiar esta obra también. Este es el preámbulo que hemos querido para entrar a estas proposiciones fundamentales. Que dice la primera lo siguiente. Hay un principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la percepción humana, y sólo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Está fuera del alcance del pensamiento y, según las palabras del Mandiukka, es inconcebible e inefable. Como aparece en esta imagen, ustedes deben ser conscientes que este universo ha emanado de esa fuente, de ese principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable. Pablo decía lo siguiente. Hemos emanado de ello, como decía con otros términos. Vivimos en aquello y volveremos a aquello. Nunca hemos estado fuera de ese, vamos a decir, de ese contenedor de todo este universo. Lo importante de esto es que concibamos que esa parte está también en nuestra naturaleza, porque estamos, de alguna manera, irradiados de esa fuente. Y si entendemos eso, respetaremos la naturaleza divina que hay en nosotros. No degradaremos este cuerpo, porque el cuerpo contiene esa fuente eterna. Si somos conscientes los estudiantes de teosofía, los simpatizantes y todos aquellos que se acercan, se darán cuenta que no podemos relegar esta definición tan importante de la primera proposición fundamental. Estás fuera de todo alcance de pensamiento. El pensamiento es dual. Se mueve entre las polaridades de luz y oscuridad. De bueno, malo, bello y feo, etc. Eso está más allá de estos elementos. Por eso la mente, la mente concreta, la mente racional, no lo va a poder entender si lo quiere desglosar, como desglosa todos los objetos que vemos en un universo múltiple, dividido. Y según las palabras del Mandyuka, es inconcebible e inefable. Para que la generalidad de los lectores perciba más claramente estas ideas, dice HPV, debe comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Si ustedes lo analizan acá y analizan este diagrama del universo, verán que hay atrás de toda la creación del universo que aquella realidad, aquel principio del que estamos hablando, es la causa infinita y eterna que está atrás de todo y que de él emana en ese centro de esa expansión cuando surge el primer Logos o el Logos inmanifestado. De ahí vendrá el segundo Logos, Espíritu y Materia. Y después el tercer Logos, Mahat, la mente. Ese triángulo que se identifica en los tres Logos es la base de muchas de las grandes trilogías en las muchas tradiciones religiosas. Obvio, se ha degradado, porque el concepto metafísico, el concepto profundo que se enseña en la doctrina oculta, en el proemio, es más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. De este aspecto, el que cierra el triángulo que ven acá y que señaló con la flecha, se le llama Mahat, la mente. De ahí emanó el cosmos. Los primeros, los Ají. Después los seres que gobiernan de alguna manera o administran la ley kármica. Después los Anishvata, los Manasaputras, todos aquellos que nos han dado la mente. O sea, esta doctrina es tan profunda y rica que nos va a sostener cuando nosotros podamos entender algunos de los conceptos que no son fáciles de entrada porque rompen con esa dualidad de la mente concreta. El segundo párrafo dice, esta causa infinita y eterna, o sea, esta que está atrás, que ven ustedes como oscuridad, oscuramente formulada en lo inconsciente y en lo inconcebible, incognoscible de la filosofía europea corriente, es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Nosotros estamos inmersos en esa fuente. Nuestra naturaleza emana de esa fuente. Es la naturaleza divina en cada uno de nosotros, la que nos permite ser autoconscientes de alguna manera, a pesar que los Manasaputras y los Anishvata tengan la función más importante en ello. Esas jerarquías están en nosotros. Estamos hechos de muchísimas jerarquías, por decirlo así. Han participado en nuestra creación como seres humanos, una serie de jerarquías que se dedicaron a formar esta estructura para bien de esta humanidad y de la evolución, no solo del sistema, sino de la naturaleza divina que está en nosotros. Es la causa infinita y eterna. A partir de este triángulo, si ustedes lo ven aquí, emanó lo que dicen los Puranas, la creación nominal. ¿Qué es la creación nominal? Toda la base de lo que sería después, vamos a decir, la materia que se iría de cuando, poco a poco. Y después hubo una interrupción, por eso ven ustedes aquí un espacio oscuro. se detuvo un espacio que duró tanto como la creación original. Y después volvió a andar, arrancar esa segunda creación que es la fenomenal y ya la materia empezó a consolidarse y a formarse el universo. Esto es importante que lo tomemos y tengamos conciencia de él por el valor que tiene. Esto es inconcebible. Háyase de contado, desprovisto de todas clases de atributos. Por eso la mente no la puede entender ni concebir. Nosotros concebimos de las cosas atributos. Si vemos al sol, decimos, bueno, el sol irradia, siento su calor, puede la luz lastimarme en los ojos, puede producirme quemaduras en exceso. O sea, hay una serie de efectos que producen los fenómenos que vemos alrededor nuestro. Clarificamos de acuerdo a esos atributos los objetos que nos rodean. Desprovista de toda clase de atributos y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado infinito. Aquí es donde empieza la cosa un poco más compleja. Hemos emanado de esa fuente, yo lo pongo aquí en este como túnel, pero no tenemos relación con ella. ¿Cómo lo ven? Es lo que a la mayor parte le cuesta o nos cuesta entender o nos costó entender. Aquello es eterno, inconmensurable, infinito, lleno de esas cualidades y este universo que emanó, que fue irradiado de él, es que finito. Todo en él, desde las grandes jerarquías, las más elevadas que emanaron, hasta la partícula más pequeña de los átomos de vida, serán reabsorbidos. Volveremos a la fuente cuando el Majaparalaya venga y termine con este Majamantara en el que estamos viviendo. O sea, este universo tuvo un principio y tuvo un fin y todo lo que está contenido en él será reabsorbido, pero ¿qué objeto tiene que esté este universo emanando, irradiado? Porque hay irradiación y después emanación. Que todo lo que está en él siga un patrón evolutivo de crecimiento y desarrollo. Ningún universo es igual. Ninguno de los seres que estamos en este universo seremos iguales dentro de las siguientes etapas que nos esperan en nuestro desarrollo. Ni siquiera en un momento, en un día somos iguales al otro día. Todo está en movimiento, todo está cambiando y si nos damos cuenta de eso, podríamos de alguna manera prever el futuro que nos espera. Es un futuro grandioso si lo sabemos llevar a cabo. Un futuro que ha requerido al sufrimiento para que nosotros nos vayamos desprendiendo de todas las estructuras egoístas que traemos y de ignorancia. Es natural, pero poco a poco vamos escalando. HPV y el maestro KH lo dice en una pequeña obrita que se editó creo que en Endimburgo cuando él estuvo en Londres, en Inglaterra me parece, que se llama El sueño de Ramán. En esa obra viene muy claro que escalar todo el proceso de evolución, subir peldaño por peldaño, tiene que ver con el sufrimiento que vamos viviendo para ir soltando las estructuras de ignorancia, las herencias de vidas anteriores que han sido pasionales y llenas de, vamos a decir, de dolor y sufrimiento para nosotros y para otros seres. El dolor nos va a liberar, nos va liberando poco a poco. Es la seidad, así le llamó Madame HPV, quiero cambiar porque el término HPV me parece más digno. Es la seidad más bien que ser Sat en sánscrito. Acuérdense que hay Sat Chityananda y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. No podemos concebirlo con el pensamiento concreto. Incluso la intuición puede ayudarnos a acercarnos bastante a ello, pero aún está limitada. Asumo que solamente las grandes jerarquías, las más elevadas, vamos a decir, vidas que están gobernando este cosmos pueden percibir y concebir algo de esa magnificencia. Y aún así tengo algunas dudas porque estamos dentro del universo finito. Tras el velo, la seidad que es lo que contiene todo, tiene un velo que es la paracriti, la materia primordial. Vamos a decir que eso es la protección que tiene o vamos a decir lo que impide que los seres humanos o que las incluso los los lobos puedan percibir más allá solamente venan por la paracriti. Yo abajo puse en el párrafo 147 de aclaración dice seidad neologismo que nos hemos visto obligados a introducir dice HPV para traducir la palabra inglesa bedness o witness que es también un neologismo indica algo que se hace que hace que el ser sea la cualidad del ser nota de la traducción o sea la seidad acuñada por HPV y por supuesto para los instructores que hicieron que esta obra se pudiera plantear es el término que puede ayudarnos a entender aquello que es un pleno y que es un vacío es así nos parece vacío porque el espacio es una cualidad un aspecto pero ese espacio está es pleno y está vacío o sea estamos hablando de que nuestra naturaleza profunda es esos dos aspectos esta seidad se simboliza en la doctrina secreta bajo dos aspectos por una parte el espacio abstracto absoluto que aquí puse yo una imagen que representa la mera subjetividad lo que ninguna mente humana puede excluir del concepto alguno ni concebir en sí mismo por otra parte el movimiento abstracto absoluto que representa la conciencia incondicionada o sea hay un espacio y hay un movimiento los dos son abstractos y absolutos es lo que vamos a decir caracteriza esta seidad y esta es muy importante para que podamos concebirlo nosotros estamos inmersos en ello está en nosotros en la naturaleza profunda y primordial si podemos llamarlo así le podemos llamar la monada pero no ni siquiera la monada ni siquiera budi que contiene a la monada es la monada completa la esencia monádica es la que viene de esta fuente y ahorita me gustaría debido a la a lo profundo de estas enseñanzas abrir el espacio Nuria para ver si hay algún comentario o pregunta porque esta parte me gustaría que fuéramos con más calma pausa un momento a ver si sale alguien los mismos pensadores significan este diagrama es muy interesante se habla todo lo que ven oscuro es la seidad lo podemos entender ¿sí? aquí está el primer logos el manifestado el que vuelve a ser reabsorbido después de generar el segundo ustedes debida a lo espíritu y materia ¿sí? y el que cierra esto es Mahat la mente este es el triángulo que ustedes ven en algunas tradiciones religiosas que de alguna forma lo han degradado en algunos casos ¿sí? Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo son los términos que se le han dado aunque de alguna manera tienen cierto significado para el público en general de ahí emanan los universos esa es la etapa nominal el número la esencia ustedes ven ven ustedes un objeto material bueno tras del objeto hay una esencia de esa materia que está formando ese objeto y esos son los planos que fueron emanando lentamente esa energía se fue consolidando hasta llegar a detenerse un solo momento y empezar el universo fenomenal después de un espacio de tiempo casi inmenso como el que tardó en emanar el nominal y apareció el universo fenomenal o finito porque este es finito y este también porque cuando termina este universo todo se va a reabsorber otra vez si podemos llamarlo así en estos tres logos y los tres logos volverán otra vez a la fuente de donde emanaron los mismos pensadores occidentales han hecho ver que la conciencia es inconcebible para nosotros sin el cambio y la mejor y lo mejor simboliza el cambio en el movimiento su característica esencial porque somos conscientes por el cambio por los movimientos sin movimiento no habría conciencia esto es muy muy importante veremos detalles de este elemento este último respecto de la realidad una se simboliza también por el término del gran aliento símbolo suficientemente gráfico para no necesitar otra explicación imagínense vamos hagamos como analogía la teoría del Big Bang que dice la teoría del Big Bang de aquella fuente de aquella seidad hay un que ese gran aliento esa lanza este cosmos obvio la materia es la que va a acompañar penetrada por la seidad de toda esa energía y se va a formar cuando luego se separe en espíritu y materia esto es muy todos llevamos eso todos somos una copia somos la gota del mar de la totalidad del cosmos cada nosotros somos una pequeña gota que contiene todo lo que tiene ese mar universal si ustedes y yo vamos concibiendo eso vamos a ir entendiendo y para eso traeré insisto las próximos lunes diagramas un poco más explicativos para ir abordando este tema este último aspecto de la realidad una se simboliza también por el término el gran aliento yo insistiré en este párrafo símbolo suficientemente gráfico para necesitar otra explicación así pues el primer axioma fundamental de la doctrina secreta es esta metafísica unidad y absoluta seidad tenganlo por claro primer axioma hay una seidad que contiene todo que a la vez emanó el universo o irradió el universo de ella y no tiene relación con el universo porque la seidad es eterna y el universo es finito tarde o temprano este universo desaparecerá recuerden el Mahamantara y el Mahapralaya tarde o temprano a pesar de los miles de millones de años se sumergirá nuevamente en la fuente donde emanó simbolizada por la inteligencia finita en la tecnología teológica si ustedes ven aquí este triángulo me gustó presentarlo la serpiente del cosmos si se fijan alrededor que se muerde la cola si ven ustedes en la parte de arriba podríamos esto tiene que ver con el símbolo pitagórico pero la fuente quiere decir que de donde emana es el primer logos baja esa fuerza y se genera el segundo logos espíritu y materia vamos a hablarlo así y después se cierra con Mahat la mente y esa energía vuelve a la fuente y desaparece de donde emanó esta es importante la seidad la seidad está atrás de esto ustedes si fijan aquí alrededor de la serpiente esa es la seidad la serpiente es el límite de este cosmos y dentro de ese cosmos se llama plano de manifestación ya lo veremos también con Carlos porque tenemos mucho material por ahí y emanan las tres fuerzas que van a generar este cosmos y ustedes y yo lo llevamos en cada uno de nuestro corazón en nuestro profundo con estructura espiritual que todos tenemos porque somos una copia somos como copias inmensas por eso hablábamos de la matrix salir de la matrix o de esta de esta malla o de esta ilusión en la que estamos podríamos caracterizarla por esta despertar esta iluminación vamos a llamarlo así porque antes todos son especulaciones y eso es uno de los objetivos que tenemos que trabajar todos sea en esta vida o en las vidas futuras ¿por qué? porque entre más encontremos ese estado superior de conciencia vamos a ayudar mejor no solamente encontraremos una vida de un equilibrio y una armonía increíble sino que vamos a ayudar a los demás verdaderamente y no solamente dando consejos sino influiremos en ellos para ayudarlos siempre y cuando no alteremos sus karmas esto vale vale todo a una vida se justifica recuerden lo que decía Ramakrishna la persona que no sabe a qué ha venido ha vivido en vano sabemos a qué hemos venido piénsenlo tienen conciencia a qué hemos venido vale la pena que lo analicemos porque al final de nuestra vida algo se va a presentar y nos va a decir internamente a ver qué hiciste Isaac a qué te dedicaste cuando tú sabías de alguna manera algo a lo que habías venido eso es nuestra conciencia más profunda nuestro ser espiritual profundo que exigirá de alguna manera los resultados y espero que todos los que estamos aquí en este estudio y otros que no puedan estar seamos capaces de decir bueno hice lo que pude lo intenté el hecho de intentarlo ya conlleva muchas muchos aspectos muy positivos para nuestras vidas pero quedarnos sentados esperando que la divinidad nos caiga por gracia divina cuando no hemos hecho nada por crecer va a ser muy difícil la gente cree que ahora con irse a un cursito de esos de fin de semana pagar la cantidad que sea se van a iluminar van a despertar kundalini de eso hay aquí en España los cursitos de 500 euros de fin de semana nos engañamos pues sí porque queremos cosas pero la verdadera realización se hace cada día así que cada momento estamos tratando de crecer porque estamos cambiando constantemente toda la estructura cambia y si somos capaces de entenderlo cambiará nuestras emociones nuestra mente y nuestra naturaleza divina se abrirá no es imposible muchos de ustedes traen ya de otras vidas las posibilidades de crecer y desarrollarse de forma intensa no lo desperdiciemos bien son siete y media tenemos una hora exacta vamos a ver un poco más y vamos a detener para las últimas preguntas Herbert Spencer ha modificado últimamente su agnosticismo el agnosticismo es no tener no creer en nada es decir no hay nada no creo en nada es agnóstico vamos a decirlo así en términos muy simples de tal modo que asegura que la naturaleza de la primera causa que el ocultista deriva con más lógica de la causa sin causa lo eterno y lo incognoscible puede ser esencialmente la misma que la de la conciencia que reside dentro de nosotros aquí es muy interesante lo que dice aquí Herbert Spencer ¿por qué no hay por qué él se considera agnóstico? ¿y por qué lo modificó? el agnóstico concibe de que no hay nada fuera de este mundo material vamos a llamarlo así de las energías que hay en la naturaleza y aquí se habla que HPV dice lo ha modificado porque al decir la primera causa que el ocultista deriva con más lógica de la causa sin causa de la seidad de lo eterno y lo incognoscible puede ser esencialmente la misma y él ya está empezando a salir de esa negatividad total de aquello que hay tras de todo a aceptarlo muchas veces se ha dicho que el teósofo es ateo es calificativos que se le dan ¿no? porque y no es así yo asumo que somos todos de alguna manera emanados de esa fuente si estamos devotos hacia una divinidad particular hacia el Jesucristo en el cristianismo o Vishnu o Shiva en el hinduismo o al Buda o a cualquiera de las tradiciones religiosas importantes ellos son meros representantes de esa fuente una la seidad que alcanzaron como el Buda un desarrollo inmenso se habla que era un ser de la sexta raza ¿no? y ese desarrollo inmenso le permitió decidir quedarse para ayudarnos ese elemento es tan importante que no podemos delegarlo o sea todos en parte en potencia somos esos seres estamos acuñados con lo eterno nuestro ser interior espera despertar algún día y todos lo tenemos sea ahorita sea dentro de siete encarnaciones o una cantidad inmensa porque no todos tenemos la misma madurez del alma esa madurez la que nos va a llevar a ser lo que verdaderamente somos y es la invitación que se hace a todos no desechemos la oportunidad de esta encarnación es muy válida tenemos aún sobre todo los más jóvenes oportunidad de ir superando la ignorancia que se ha plasmado en actos negativos conductas y tonterías que hemos hecho en nuestra vida superándolo yendo firmes con valor y cada vez más entregados a ese ideal de ser mejores seres humanos más nobles más equilibrados no solamente nos ayudamos en nuestro karma personal sino ayudamos al mundo que tanto lo necesita ahorita no necesitamos ser predicadores ni conferencistas solamente vivir con el ejemplo seremos ejemplo de la gente que nos rodea dice primera comentario que es acá presupone necesariamente algo que es lo primero aparecido lo primero en el tiempo el espacio y categoría y por lo tanto finito y condicionado lo primero que surge es finito en un espacio condicionado lo primero no puede ser lo absoluto por supuesto porque es una manifestación así pues el ocultismo oriental llama al todo abstracto la causa una sin causa la raíz sin raíz y aplica el nombre de la primera causa a logos en el sentido de Platón da a esta palabra una cosa es la aceidad y otra cosa es la primera a la lo que se refiere aquí a la primera causa que estamos hablando al logo sin manifestado ¿qué quiere decir? que lo que aquí dice Herbert Spencer debería ser reubicado la primera causa viene por supuesto de la causa sin causa de la raíz de sin raíz pero no es la deidad entonces todos estos términos filosóficos de alguna manera que Platón manejó y que manejan algunos otros autores y que HPV los plasmó en su momento por la importancia que tenían para explicar a la aceidad y su manifestación a través de este cosmos los vamos a ver con más detalle y yo les suplico a todos de alguna forma que repasen la guía que les mandamos vean los párrafos que les cueste entender marquenlos y las siguientes sesiones podíamos ir tocándolos poco a poco nos vamos a llevar un buen rato las tres proposiciones fundamentales son necesarias que las repasemos y no olviden responder a esas preguntas algunas si no las responden pues aquí las respondemos traten de hacerlo y mediten en ese párrafo que les damos que les he puesto que se les ha puesto en el material y que nos hizo el favor Nuria de enviar y yo también envié por mi lado este trabajo es un espacio importante como decía Ángels cuando estudiamos también es un momento sagrado vemos la importancia porque los seres que hicieron esto sacrificaron sus vidas y ascendieron a estados de conciencia que nosotros estamos todavía en pañales comparados con ellos seamos dignos de este estudio y de aquellos que lo heredaron para nosotros y llevemos seamos portadores del mismo para las generaciones que vienen muy bien me quiero detener en esta en esta imagen Nuria voy a abrirlo para nuevamente preguntas para dar espacio si hay preguntas bien ya pueden preguntar Victoria González por favor si hola mira mientras estabas leyendo esto de Herbert Spencer pues me ha venido la seidad sería como el cero y el luego sería el uno y así sucesivamente o sea el cero ¿no? sí 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 tienes cosa de decir mira para entender HPV dijo para entender ciertos conceptos debemos usar las analogías la analogía nos ayuda Pitágoras utilizó también la numerología para explicarlo si tú te fijas el cero podría significar la seidad el uno emana del cero o irradia del cero pero ves que no tiene relación aparentemente el uno es la unidad de vida después viene el dos espíritu y materia el tres ya se forma el triángulo y sería Mahat la mente hasta ahí todo perfecto ¿eh? pero después dice el cuatro que es el uno más el tres forma el cuatro el cuaternario y así van descendiendo los planos de manifestación Pitágoras lo usó lo que quiero decir es que tú vas recorriendo los números hasta llegar a qué al nueve y de ahí ¿qué surge? el cero el diez el diez primero te sumerges en el uno y después entras otra vez a la seidad vale gracias el Pitágoras lo explicó así obvio todos los números tienen que ver con diferentes jerarquías tú tienes un número interior como yo tengo el mío o sea estamos de alguna manera inmersos en ellas pues gracias Victoria gracias a ver Ángel Ángel González hola hola mi pregunta es que estamos hablando de historia del universo de seres humanos y me gustaría saber qué papel cumplen los planetas inhabitados las otras galaxias porque parecen como como un decorado sin sentido qué función tienen simplemente era eso gracias mira Ángel has hecho una pregunta que nos llevaría nos llevaría meses a acabar de responder o sea presentaciones vamos a verlo está está muy ligado al vamos a decir a la cadena planetaria a la que estamos inmersos si tú ves el sistema solar tiene varios planetas tiene por ejemplo los los siete planetas sagrados o cinco planetas sagrados y hay tendríamos que entrar en otros aspectos que no son muy comunes de de hablar en un público general en realidad todo el sistema solar forma parte del como sistema de otro sistema mayor y finalmente de la galaxia en la que estamos la vía láctea está formada por cientos de miles de millones de soles que tienen a su vez sistemas si no todos la mayoría tienen sistemas y planetas algunos vivos y otros no o sea la vida en el sistema en la galaxia está rica inmersa intensamente llena de vida en diferentes formas y no solamente formas humanas no estoy hablando aquí de de cosas fantásticas ni metiéndome con los de las UFOs y todos los que andan sobre los platillos estoy hablando de lo que dice la doctrina oculta no somos los únicos en un planeta como la tierra o el globo de la tierra habitado hay un sinnúmero de vida habitando diferentes niveles y diferentes planetas salvo que la mayor parte de ellos están en otra etapa de evolución y eso requiere un estudio profundo la transformación las rondas toda una serie de razas etcétera que vamos a tener que abordar lo que lo toca en cosmogénesis una parte de ello pero nos apoyaremos también de otros autores como Barborca y unos más que hay que nos pueden explicar un poco más el tema todos de nuestra formación ellos cada planeta tienen una jerarquía que participa en la formación e incluso tenemos parte de su naturaleza creo que entrar más detalle es mucho más difícil en una sesión en la que estamos apenas abordando a la seidad gracias y yo espero que podamos después tocar ese tema más amplio cuando lleguemos muchas gracias a ti Miguel Burgos Miguel si Isaac te comento algo que este el cero como símbolo el cero como símbolo está relacionado con esa declaración que se hace un poquito más adelante en las proposiciones que dice que al mismo tiempo es un vacío absoluto y una plenitud condicionada entonces lo que está dentro del cero es esa plenitud condicionada y lo que está fuera del cero es ese vacío absoluto por lo menos de formas me gusta más me gusta como estás preguntando realmente Miguel es bastante o sea lo has preguntado de una manera muy interesante en realidad el cero puede significar puede ser desde el punto el plano de manifestación el primer de donde emana todo sí pero tras del cero está la seidad si podemos llamarlo así o es el cero la seidad misma y después el uno es el punto se acuerdan del círculo de manifestación o sea se puede interpretar de muchas maneras pero estás muy cerca de lo que has dicho Miguel con lo que muy cerca de la enseñanza y me gusta mucho ese ejemplo que pusiste gracias gracias a ti Miguel les parece que hagamos algunas preguntas o vayamos viendo el final si ustedes están de acuerdo a ver tienen ustedes todos su guía de estudio supongo somos 148 en este momento si todos tienen su guía de estudio vean los párrafos no están todos presentados hemos llegado hasta una imagen del powerpoint y he dejado lo demás porque vamos a ir un poco más lentos por la importancia de las preposiciones fundamentales vean las preguntas por favor estudienlas quien no tenga la guía de estudio puede solicitarlas ya saben al email que tiene Nuria o que tiene para dar información isa está puesto en el chat está puesto en la dirección el correo electrónico para solicitarlo sí sí qué bien que lo aclaras Nuria hay un chat donde pueden entrar aquí abajo en el chat de abajo si ustedes lo ven donde dice donde están los asistentes etcétera ahí viene la cantidad de los datos de la dirección que ustedes puedan solicitar la guía de estudio cada semana daremos una guía de estudio por ejemplo como hoy abordamos no todo el material la guía de estudio de esta semana sirve para la siguiente solamente que yo cambiaré les mandaremos el nuevo pensamiento para la siguiente semana y otras preguntas irán en una sola hoja y el pensamiento de meditación de la voz del silencio será el siguiente es lo único que vamos a cambiar y pues quisiera agradecer a todos este reinicio de trabajo y una cantidad importante porque el cambio de horario había afectado a muchos y no sabían el horario y me gustaría que termináramos todos con la invocación de Annie Besant si están de acuerdo vamos a recitarla o a decirla en silencio cada uno o repitiéndolas pero cierran sus micrófonos para que no haya problema oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás así sea y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos